Toma un papel y escribe una nueva historia de mí Tus pasos quiero seguir Traza un camino frente a mis pies Tus huellas yo seguiré Y toma mi vida hasta de nuevo Manuel Barro, hermanos Dile al suareño Toma mi vida Y haz mi vaso nuevo Para ser sin cruzado por ti En cosas grandes, Señor Tú siempre me sorprendes, Jesús Toma mi vida en tus manos, Señor Moldeame con tu poder En cada momento Yo puedo escucharte hablar Yo me quiero acercar más a ti Y toma mi vida Que me sorprendes, Jesús Toma mi vida Y haz mi vaso nuevo Vuelvelo en la luz Dile al suareño Toma mi vida Y haz mi vaso nuevo Para ser sin cruzado por ti Toma mi vida Hasta de nuevo Hasta de nuevo Vuelvelo en la luz Dile al suareño Toma mi vida Y haz mi vaso nuevo Para ser sin cruzado por ti Toma mi vida Y haz mi vaso nuevo Y haz mi vaso nuevo Vuelvelo en la luz Dile al suareño Toma mi vida Y haz mi vaso nuevo Vuelvelo en la luz ¡Gracias!